Polémica en el Ayuntamiento de Alicante por un asesor que hoy ha sido despedido y al que se acusa de trabajar en favor de la transfuganería Belmonte. La oposición pide que el alcalde comparezca en pleno y lo explique. Buenas noches. Luis Barcala, por su parte, ha asegurado que en cuanto tuvo constancia de esta situación se decidió el despido de Miguel Ángel Redondo, que además aseguró en un juicio que cobró en vez de Ciudadanos. Se lo contamos enseguida. Antes, titulares. Un tribunal ha confirmado el procesamiento por un presunto delito de prevaricación del exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echavarri, por despedir a una funcionaria interina que es cuñada del entonces portavoz municipal del Partido Popular y ahora alcalde, Luis Barcala. Los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento del Hospital Universitario de San Joan han anunciado una huelga indefinida ante la idea de la nueva concesionaria del servicio de no subrogar a los trabajadores. Una noche en territorio conocido o desconocido, evitando a los zombis o cumpliendo con misiones. Así es Viral Zombies, que se celebra en San Joan el próximo 7 de julio. Se acercan los fogueres y el Ayuntamiento de Alicante hace una apuesta firme por el transporte público del autobús y que los alicantinos dejen su coche privado en casa para disfrutar de estas fiestas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha despedido hoy al asesor Miguel Ángel Redondo por la pérdida de confianza en este y tras asegurar que no sabía que trataba de limpiar la imagen de la transfuga. Nerea Belmonte. Barcala ha sido inflexible y contundente con Miguel Ángel Redondo, hasta ayer asesor de infraestructura del Ayuntamiento de Alicante, cesado de forma fulminante hoy tras publicarse en un medio de comunicación su vinculación con Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco facilitó la llegada del Partido Popular al consistorio el pasado mes de abril. El alcalde tacha de Tendenciosa esta idea. Muy arriesgado, pero muy, muy arriesgado, muy tendencioso el que se trataran de vincular unas cuestiones a otras, entre otras horas porque a lo mejor quien lo haga lo va a tener que demostrar. Y eso yo creo que a estas alturas, después de lo que se ha pasado en esta legislatura, creo que es para que todo el mundo sea bastante más responsable a la hora de hacer juicios de valor gratuitamente. La figura de Redondo encajaba perfectamente en el puesto ofrecido de asesor de infraestructura, según Barcala, ya que tenía buenos contactos. Su labor hasta hoy ha sido el mantenerse activo con asociaciones y grupos vecinales, así como peinar calles y poder informar sobre posibles arreglos y mejoras en los barrios de Alicante. Entre esas idas y venidas, Redondo, al parecer, lavaba la imagen de Nerea Belmonte, concejala transfuga de Guañar, acciones que desconocía el primer edil. Eso ya siendo muy grave porque no es para eso, para lo que se le había contratado en absoluto, ni podía tener autorización bajo ningún concepto para ir hablando así. Lo que también desconocían en el equipo de gobierno era que Redondo había declarado públicamente que había cobrado en B del Partido Ciudadanos y de la ONG Cruz Roja. Al parecer, declaraciones de él mismo sobre cobros en B en campaña electoral, como con el Grupo Ciudadanos o asesorando concretamente a su candidato a Cifuentes, o a otras instituciones y otro tipo de declaraciones vertidas que nos parecen totalmente fuera, absolutamente fuera de lugar e inapropiadas para alguien que tiene que ostentar un puesto de confianza. A Luis Barcala no le ha hecho falta contrastar toda esta información, ya que, ante la duda, según ha reafirmado, se deben tomar este tipo de decisiones lo antes posible. Desde la oposición, mientras tanto, hay unanimidad. Luis Barcala debe dar explicaciones sobre esta situación y debe hacerlo en el próximo Pleno Municipal. Además, todos los grupos miran a Nerea Belmonte. Las explicaciones dadas por el alcalde no han convencido a Eva Montesinos. De hecho, la portavoz socialista entiende que no se ha dado ninguna explicación al respecto. Tampoco le ha gustado el tono del primer edil, que ha calificado como amenazante. Mantiene Montesinos que, en este caso, hay algo turbio. A la vista está de que, desde luego, a tenor de las explicaciones que nos pueda dar, sospechamos que pueda haber algo turbio respecto a la contratación de este señor y respecto a la investidura y a esos movimientos que, en los últimos días, hemos oído de llevar a pleno la modificación del ROP para darle un sueldo a Nerea Belmonte. Desde Compromís, que también se suman a la petición del PSOE para que Barcala dé explicaciones en pleno, se habla de una UTE entre PP y la transfuga Nerea Belmonte y ha pedido explicaciones sobre las funciones de este asesor en el Gobierno. Y claro, esta UTE de Belmonte-PP coge forma cuando vemos que el Partido Popular está dispuesto a tramitar únicamente la petición de la señora Belmonte en el tema de la modificación del reglamento orgánico del pleno. Cuando vemos que parece que tenía un asesor ligado directamente a ella, pues bueno, creo que cada vez más se va poniendo en tela de juicio la limpieza de la investidura. Ciudadanos, por su parte, también pide una explicación de por qué se ha perdido en un mes la confianza en dicho asesor y se pregunta si pudo haber trato de favores. Y el señor Barcala tendrá que explicar, más allá de que ha perdido la confianza en esta persona, las razones por las que ha perdido la confianza, porque estamos hablando de que se puede tratar de un pago de favores y posiblemente para que esta señora votara abstención en el pleno de investidura en el que salió elegido alcalde. Por último, Guañar también ha anunciado que apoyará la propuesta socialista para que el alcalde, Luis Barcala, dé explicaciones en el pleno ordinario. Y el caso Redondo no queda aquí, porque ha salpicado también a Ciudadanos. Según declara Redondo, en 2015 participó en la campaña electoral del partido, llegando incluso a declarar en sede judicial que cobró parte de su sueldo en B por su labor de comunicación en dicho periodo. La portavoz de Ciudadanos, Ayanez Giraldo, ha confirmado que se procederá a un acto de conciliación previo a una querella contra Redondo por estas declaraciones y ya que son, ha dicho Giraldo, totalmente falsas. El partido Ciudadanos no le contrató nunca como asesor. No tuvimos en la campaña del 2015 un asesor de prensa, un jefe de campaña o como lo quiera llamar, porque este señor asistía a las reuniones acompañando al señor Cifuentes, anterior portavoz de este grupo, simplemente en calidad de amigo. De hecho, él se presentaba como asesor, pero nunca fue contratado como asesor. Este señor manifiesta que parte del dinero de su nómina lo cobró en B, pues que demuestre que realmente ha cobrado en A para poder demostrar que también ha cobrado en B. Él mismo admite en un proceso judicial que ha estado cobrando en negro del grupo o del partido y, bueno, ellos también fueron cómplices de la investidura del Partido Popular en el gobierno municipal y también tendrán que explicarnos a qué viene todo este asunto. En la página de Facebook de este señor, en su epígrafe, una de las cosas que pone es ex asesor de Ciudadanos y además sabemos que estuvo haciendo con ellos la campaña. Según ellos no había ningún tipo de relación contactual o económica ligada a Ciudadanos. Bueno, que lo expliquen. Un tribunal ha confirmado el procesamiento por un presunto delito de prevaricación del exalcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, por despedir a una funcionaria interina que es cuñada del entonces portavoz municipal del Partido Popular y ahora alcalde Luis Barcala. El auto aboca al que fuera alcalde a un nuevo juicio. Echavarri está pendiente de conocer la fecha de la vista oral que se celebrará en la sección tercera de la audiencia contra él y dos de sus antiguos asesores por presuntamente fraccionar contratos en la Concejalía de Comercio. Para los magistrados hay una serie de indicios que apuntan a que en el despido de la funcionaria Catalina Rodríguez subyacen motivaciones de exclusivo carácter personal y vindicativas por actuaciones previas realizadas por otro miembro de la corporación local en el ejercicio de sus derechos. La Junta de Gobierno en una sesión extraordinaria ha aprobado el proyecto para la instalación de una oficina de turismo en el puerto denominada Tourist Info tras solventar los enormes problemas generados por la gestión de los expedientes de la corporación anterior señalan desde el actual equipo de gobierno la solución alcanzada nacida de la coordinación de los equipos de ambas concejalías ha sido posible al remover todos los obstáculos para que el procedimiento fuera conforme con la normativa municipal y poder declararse formalmente la instalación como obra promovida por el Ayuntamiento y por tanto quedar exenta de otorgamiento de licencia municipal. El Ayuntamiento había paralizado la ubicación de la oficina al solicitarse la licencia de obra mayor para la edificación de la oficina de turismo redactada por la empresa CBP Ingeniería Civil porque el proyecto presentado no era susceptible de ser autorizado al no cumplir con las disposiciones de la norma urbanística el vigente plan especial del puerto. El Gobierno Central y la Generalitat han iniciado negociaciones para resolver las discrepancias en torno a la modificación de la ley de comercio que les Corts aprobaron el pasado mes de febrero y por la que se aplica el pacto de horarios comerciales alcanzado en el Observatorio de Comercio. La convocatoria de la Comisión Bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo en el plazo de seis meses. La norma establece que los comercios podrán abrir 38 festivos al año en las cinco zonas de gran afluencia turística de Valencia y en la ciudad de Alicante y 11 días en el resto de la comunidad. Los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento del Hospital Universitario de Sant Joan han convocado una huelga indefinida ya que la nueva adjudicataria del servicio no tiene la intención de subrogar al personal con el objetivo de revisar a la baja las condiciones laborales de la plantilla. Los sindicatos denuncian que la empresa en lugar de subrogar pretende que los trabajadores firmen una baja voluntaria y un nuevo contrato. Hoy se han concentrado frente a la puerta principal del hospital. Por los motivos de esta protesta, entre otros, el principal es que al finalizar el contrato con la empresa actual, la empresa contratante, la adjudicataria del contrato, nos ha ofrecido, la única oferta que nos ha hecho es perder la antigüedad, no respetarnos la antigüedad y con su convenio particular, bajarnos el sueldo entre unos 180 y en algunos casos hasta 300 euros al mes. También poniéndonos un contrato de final de obra, ahora mismo tenemos un contrato indefinido y ateniéndonos a esas consecuencias, ellos solamente tienen un contrato adjudicado de dos años más dos de prórroga. La Diputación de Alicante ha presentado hoy el Plan Anual de Excavaciones Arqueológicas 2018. César Augusto Asencio, diputado de Cultura y el director técnico del MARC, Manuel Olcina, han sido los encargados de dar a conocer este proyecto que se convierte en uno de los mejores dotados de los últimos años. Casi 100 voluntarios españoles y de otros países de Europa participarán de julio a octubre en las siete excavaciones que se prevén para la provincia. La zona de Pedreguer, el castillo de Cayosa de Segura, el cabezo del Molino de Rojales, la pobla de Ifac de Calpe, la carta arqueológica subacuática de la Vega Baja del Segura y la borrachina de Muchamel, además del tosal de Manises Lucentum, serán los puntos de investigación. Bien, las excavaciones arqueológicas de la Diputación de Alicante del Plan Anual de Excavaciones, hay que decir que son de las actividades más importantes del Museo Arqueológico por cuanto que se trata de una actividad de investigación que renueva, completa e ilumina aspectos de la historia, prehistoria de nuestra provincia de Alicante a través de, como digo, la intervención arqueológica de estos yacimientos. Este año se presentan siete, son la cova del Randero, el peñón de Ifac, la borrachina en Muchamel, el tosal de Manises de Alicante, las laderas del Castillo, en Cayosa del Segura, el Cabezo del Molino, en Rojales y la nota un poco más, comillas, pintoresca, de las excavaciones en la cuestión del Baix Segura, cerca de Guardamar, Torrevieja, en fin, las zonas costeras que estamos haciendo actuaciones subacuáticas, que dentro ya de lo que hay pues es una actuación también compleja, técnicamente, y que se incorpora a lo que son las excavaciones dentro de tierra. La base logística que coordinará la llegada y acogida de las 629 personas que está previsto que lleguen en los próximos días a Valencia a bordo del Aquarius y de otras dos embarcaciones se ubicará en la antigua sede de la Copa América, según han acordado en la Comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas. La Comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas s'ha reunit per tal d'abordar la primera fase de coordinación de todos los agentes que preparen la llegada de las 629 personas que viajan a bordo de la Aquarius. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha encapçalat aquesta trobada on han participat los diferentes departamentos del Consejo, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las tres diputaciones provinciales, la Universidad de Valencia, las entidades ACCEM, CEPAIM, Creu Roja, CEAR, Cáritas y ACNUR. En roda de prensa, Oltra ha informat que el Centre Base d'Operacions s'ubicarà en la antigua seu de la Copa América al Port de València, on les persones desplaçades rebran atenció sanitària i psicològica. Salvar la vida d'una persona nunca es un error. Es que aquí lo que estamos hablando es entre la diferencia entre vivir o morir. No sé qué dudas puede tener un ser humano mínimamente sensible, mínimamente empático. Es que aquí no estamos hablando de políticas migratorias, ni de grandes conferencias, ni estamos hablando de la Comisión Europea. Estamos hablando de 629 personas que van a la deriva en el mar. En una embarcación que no aguanta más y con unas condiciones físicas muy deterioradas. Con mujeres embrazadas a bordo que no sabemos si van a dar a luz todavía en estos tres días. Con niños sin acompañar a bordo. Estamos hablando de la vida. La vicepresidenta ha explicat que s'ampliaran els serveis sanitaris y de l'administració de justicia per tal d'agilitzar l'atenció de les persones desplaçades. Sobrevivir a una noche en tu municipio o en uno desconocido entre zombies sobreviviendo o cumpliendo misiones. El viral zombie se celebrará en San Joan el próximo 7 de julio. Terror, tensión y adrenalina les espera en la primera viral zombie de San Joan de Aracán. Una experiencia de ocio alternativa no apta para cardíacos que transcurrirá de madrugada en la localidad. Un real game donde participarán supervivientes, zombies y otros personajes interactivos pudiendo ser tú uno de ellos. El tema de... un poquillo del tema de las identificaciones de los personajes y de los participantes tenemos tres tipos de colores tenemos la braga verde ¿vale? La identificación verde que es la que llevarían los supervivientes que se apunten directamente como zombies ¿vale? que esas entradas de zombies lo digo porque antes han comentado solo se pueden adquirir a través de la web ¿vale? La entrada de zombies solo es a través de la web irían identificados con una prenda naranja al igual que los supervivientes cuando son infectados pasarían automáticamente a la zona de maquillaje y pasarían compañeros naranjas a participar como zombies y las identificaciones amarillas que son las que corresponden a los personajes interactivos son personajes interactivos que son tanto los zombies militares o personajes ¿vale? son los participantes interactivos Los participantes deberán sobrevivir toda la noche para alcanzar su objetivo y para llegar a esta meta durante el evento la seguridad se extremará y el alcohol se prohibirá El evento es un evento en el que es cero cero alcohol y cero cero droga o sea un evento donde puede participar todo el mundo que quiera ¿vale? en familia en grupos amigos para nosotros lo más importante en el evento siempre es la seguridad de los participantes es algo muy importante todo participante va a llevar un seguro de accidente y la gente va corriendo mucha gente lo que va pensando es que no le pille el zombie más que ver un coche entonces nuestra gente todos nuestros zombies los que están ya saben saben cómo tienen que actuar de si hay una carretera principal no van a ir allí todas esas cosas las llevan muy 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 a rajatabla la edad mínima para participar son 10 años teniendo que ir los menores acompañados o con autorización esta viral zombie pretende congregar a cerca de 300 participantes de esta manera San Joan se verá desde otra perspectiva además este evento cuenta con la participación de la Junta de Peñas queriendo dar a conocer a nuestros visitantes y a nuestros propios vecinos de una manera completamente diferente este municipio hemos decidido junto con la empresa de Viral Zombie hacer este tipo de iniciativa que es nocturna y contamos con una colaboración súper especial que es la Junta de Peñas que queremos que ellos no solamente participen sino que también sean protagonistas de esta historia pueden encontrar entradas en el Centro de Cultura de San Joan la Junta de Peñas o a través de la página web de Viral Zombie ustedes eligen si la madrugada del 7 de julio prefieren que se convierta en un sueño o en una pesadilla y ante la llegada del barco de rescate humanitario Aquarius al puerto de Valencia el Ayuntamiento del Campello ofrece tanto al Ayuntamiento de Valencia como al Estado Español su total predisposición a colaborar en el acogimiento de los refugiados y las refugiadas el 24 de noviembre de 2015 el Pleno Municipal aprobó una declaración institucional en relación con la Coordinación Municipal de Ayuda a los Refugiados que fue aprobada de forma unánime por todos los partidos políticos para ello existe desde que se aprobó dicha moción el correo refugiats arroba alcampello.org donde la ciudadanía puede enviar un correo con el tipo de colaboración que desee realizar y también debe poner nombre y apellidos y teléfono de contacto además hay fichas a rellenar en el centro social para aquellas personas que no disponen de dirección electrónica El Ayuntamiento de Alicante ha apostado de manera decisiva este año por fomentar el uso del transporte público en autobús para desplazarse y poder disfrutar de estas hogueras de San Joan 2018 dejando el vehículo privado en casa No podemos negar que Alicante ya está esperando a sus fogueres del 90 aniversario pero con la planta de monumentos las mascletás y barracas moverse en coche por Alicante se convierte en tarea más que difícil No solamente en la zona esta sino en todo Alicante se pone imposible así todo ya es difícil pues ahora no queda mucho más todavía Está mal es complicado pero los que vivimos en Alicante sabemos que esos días nos toca soportar ese problema entonces o no mueves el coche o te trasladas de Alicante afuera a las playas en el medio el transporte público que es lo mejor Con la intención de que alicantinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas grandes de la ciudad el Ayuntamiento habilitará por primera vez dos parkings disuasorios para uso público Que vamos a habilitar en los dos parkings que están en Benalúa y en el Mercadillo de Teulado como ya conocéis ahí habrá más de 1.100 plazas de aparcamiento con la conexión del autobús 16N El otro parking es el de Benalúa con 620 plazas que se habilitará desde el viernes 22 hasta las 7 horas de lunes 25 y su conexión al centro de la ciudad aparte de que es muy accesible porque está a 5 minutos del centro pueden usar el autobús de línea el número 3 Además se piensa en la seguridad al utilizar este transporte Para las intermedias dentro de la campaña planta cara cero agresiones sexistas que la vamos a referenciar sobre todo en el 21N y el 22N para lo cual ya se han instalado los postes para señalizarlas para que los conductores sepan en cada momento donde tienen que parar Esa no volver aumentada su frecuencia y aquí se espera que sean más de un millón los que visiten Alicante en este aniversario de Fogueres El riesgo de movilidad puede ser una oportunidad para la movilidad con el transporte colectivo En estas situaciones es crítica la información y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho especialmente en esta ocasión es máxima Con esta información podemos incluso llegar a captar viajeros y ciudadanos que no utilizaban el transporte público y sumarse como una oportunidad real de movilidad para moverse en la ciudad y en especial hacia el centro La información toma forma en este mapa folleto en que se encuentra no solo las líneas de autobús y sus modificaciones sino también la localización de las hogueras especiales y la zona restringida al tráfico Lo que está claro es que el autobús se convierte en la opción más recomendable y sencilla para moverse en estas hogueras Y antes de marcharnos como siempre llega la previsión del tiempo de la mano de Samuel Viener Hola, ¿qué tal? Sigue el sol y el calor en la provincia de Alicante Sin embargo tenemos algunas novedades ya que durante el jueves cambiará el viento a Levante y las temperaturas bajarán un poco ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En las imágenes del canal infrarrojo vemos que la estabilidad poco a poco va ganando terreno en la península El anticiclón de Asazores empieza a acercarse y la nubosidad empieza a ir a menos En el mapa y sobra previsto para el jueves al mediodía vemos lo que decíamos hace un momento El anticiclón de Asazores empieza a ganar extensión y poco a poco se va extendiendo hacia el noreste Esto se traduce en un role de vientos Durante los últimos días ha predominado el viento del sur o del poniente y durante la jornada del jueves entrará de Gregal o de Levante Por tanto nos entrará una masa de aire algo más fresca y las temperaturas bajarán en nuestra zona Por tanto ¿Qué esperamos para el jueves en la provincia de Alicante? Durante la mañana predominarán los cielos despejados o poco nubosos Podríamos ver algunas nubes bajas en el litoral Durante las horas centrales del día crecerán algunas nubes de evolución en zonas de montaña En principio no esperamos precipitaciones A partir de la tarde nos cruzará una banda de nubes altas procedentes del oeste Como apuntábamos antes las temperaturas bajarán debido al roble de vientos Solo en el extremo sur de Alicante superaremos los 30 grados mientras que en el resto nos quedaremos rondando entre los 25 y los 28 Las temperaturas mínimas también bajarán ligeramente En el litoral oscilaremos entre los 18 y los 19 grados mientras que en el interior bajaremos hasta los 14 15 El viento soplará de levante con algunas rachas moderadas especialmente en el litoral En el interior soplará de dirección más variable En cuanto al estado del mar en general durante el jueves va a estar tranquilo El viento de levante podría soplar con alguna racha moderada Sin embargo la sola solo alcanzará en el medio metro en el sector del Cabo de la Nao mientras que en la costa central y en la costa sur la situación marítima estará más tranquila Y para acabar les dejamos algunas fotos que nos mandan nuestros seguidores y que reflejan este ambiente tan estable que hemos tenido durante las últimas horas en la provincia de Alicante Empezamos con esta foto de Cayosa en Sarriá donde a primera hora apenas teníamos nubes y la visibilidad era muy buena gracias a los vientos terrales En Tibi la situación era muy parecida con cielos despejados y una temperatura muy agradable a primera de la mañana como vemos en esta foto de Carlos Y para acabar con el repaso de imágenes les dejamos esta foto tomada en el Campello por Yil A primera hora teníamos alguna nube media alta que ha provocado que el amanecer haya sido muy vistoso En definitiva lo más destacable durante las próximas horas será el descenso de las temperaturas Sin embargo esta situación del sol y estabilidad nos acompañará durante bastantes días No se olviden de seguir el estado del tiempo en el Facebook del Laboratorio de Climatología y en la Cantita de V eso es todo por hoy Ya ven lo que nos espera de cara a mañana en cuanto a la previsión meteorológica nosotros les esperamos mañana a la misma hora en Infolacantí sean felices buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!